Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo desactivar Windows Defender por completo en nuestro ordenador, Windows diez, de una manera muy fácil y muy sencilla. Por eso, os voy a enseñar a cómo gestionarlo como vosotros queráis, a cómo tenerlo activado o desactivado por completo y que vosotros podáis ser libres de elegir cuando lo activáis, ya que en algunos casos puede ralentizar el funcionamiento de tu ordenador y nosotros no queremos eso, queremos tener un ordenador rápido y potente. También hay que tener en consideración que si nosotros lo desactivamos estaremos sin un antivirus. Por eso, podéis dejar en los comentarios algunos antivirus que consideréis que no consuman mucho disco o mucha memoria RAM en nuestro ordenador y que vosotros recomendéis. De esta manera, podremos tener un debate totalmente sano sobre cuáles utilizar y cuáles no a la hora de utilizar el ordenador, navegar por internet, etcétera. Antes de comenzar, os voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas donde enseña a crear carpetas con contraseña dentro de Windows diez y que os va a venir muy bien si queréis guardar documentos confidenciales, etcétera. Dicho esto, no os entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y antes de comenzar, es importante saber que voy a dividir el tutorial en tres pasos, ¿vale? Y que antes de comenzar con estos tres pasos, lo que vamos a hacer en este caso, es crear un punto de restauración. Yo lo expliqué en un video tutorial, cómo crear un punto de restauración, te lo dejo también aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo, y básicamente, yo recomiendo crear un punto de restauración, ya que siempre que se realizan este tipo de cambios en vuestro dispositivo, es mejor prevenir que curar, es decir, si nosotros realizamos estos cambios y vuestro ordenador, por ejemplo, os funciona peor, o tenéis algún tipo de problema, siempre vamos a poder retornar a lo que teníamos antes, y por eso os recomiendo crear un punto de restauración. Si no lo sabes, te recuerdo otra vez que te lo he dejado arriba de las tarjetas, así que échale un vistazo, porque es súper importante. Dicho esto, vamos con el paso número uno. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer en el escritorio de Windows, vámonos a la barra de tareas de Windows, aquí abajo, vamos a poner defender directamente, y entramos a la seguridad de Windows. Nosotros, la protección contra antivirus y contra amenazas, la vamos a desactivar. Yo ya la tengo desactivada, como estáis viendo aquí, pero si no la tenéis desactivada, la abrimos, y nos vamos a ir a la parte de administrar configuración. Aquí es donde vosotros vais a poder desactivar toda la configuración contra antivirus y protección contra amenazas, ¿Vale? Pones todo esto en desactivado y ya estaría. Este es el primer paso y ahora procedemos con el segundo paso. Para el segundo paso, vamos a necesitar el GP edit punto MSC. Si no lo tienes descargado, mírate el video tutorial que también te dejo aquí arriba de las tarjetas porque te enseñé a descargártelo y es muy fácil y sencillo, no te va a llevar apenas más de cinco minutos. Por eso, encontraremos ordenadores que ya tienen el GP edit punto MSC o el también llamado editor de directiva de grupo local. Los otros para comprobarlo, vamos a hacer clic en la tecla de Windows y en la tecla R, se nos va a abrir este buscador de aquí y vamos a escribir lo que nos aparece aquí, GP edit punto MSC. Vamos a darle a aceptar y se nos va a abrir en este caso a nosotros una ventanita, si vosotros no lo tenéis instalado, no se os va a abrir nada y por eso podéis comprobarlo, ¿Vale? En este caso se me ha abierto el director de directivas del grupo local, lo voy a hacer grande para que lo veáis perfectamente y voy a abrir esto de aquí para ver las carpetitas que tenemos a la izquierda. Nosotros vamos a irnos a plantillas administrativas, abrimos componentes de Windows, donde se nos va a abrir todo este abanico de posibilidades, y nos vamos a la parte de antivirus de Microsoft Defender, que lo tenemos aquí mismo, ¿Vale? Lo vamos a abrir también. Hacemos clic sobre antivirus de Microsoft Defender, para que se nos abran todas estas cosas, y aquí nos aparece la opción de desactivar antivirus de Microsoft Defender. Vemos que no está configurada y que tiene un comentario que no. Vamos a darle botón derecho, vamos a darle, a editar, y se nos va a abrir esta ventana donde nosotros vamos a poder habilitar o deshabilitar esta configuración. Evidentemente, en este caso, la función es desactivar antivirus Microsoft Windows Defender. O sea, que lo que vamos a hacer es habilitar que se desactive, ¿Vale? Porque nosotros habilitando, nos dice que eh si habilitas esta configuración, el antivirus de Microsoft Defender, no se ejecutará y no analizará los equipos en busca de malware o otro software potencialmente no deseado. Le damos a aplicar, aceptamos la configuración, y ya tendremos también el segundo paso totalmente finalizado. Ahora, una vez que hemos realizado este segundo paso, vamos a tener que reiniciar el ordenador, volver a entrar al GPEdit punto MSC, y ver si se ha desactivado por completo el antivirus Microsoft Defender, ¿Vale? Si se ha desactivado esto. Una vez hemos visto que se ha desactivado, vamos a proceder con el tercer paso. Por eso, yo voy a reiniciarlo con vosotros, y ahora mismo vamos a ver el resultado. Bien, tigres, ya hemos reiniciado la computadora, y vamos a ver si ahora mismo tenemos eso desactivado. Vamos a irnos Windows R, abrimos el GPEdit, otra vez, le damos a Enter, y vamos a ver si se ha desactivado por completo, ¿Vale? Abrimos esto en pantalla completa, vamos a abrir esto para tenerlo también completamente, nos vamos a las plantillas administrativas, componentes de Windows, nos vamos a la parte de antivirus de Microsoft Defender, hacemos clic, y vemos que desactivar antivirus de Microsoft Defender está habilitado, o sea, que se ha ejecutado correctamente, ya podemos cerrarlo, y vamos a proceder con el tercer paso de todos. Para este método, vamos a necesitar el autorun de Windows, ¿Vale? Podemos descargarlo, y os voy a dejar el link para descargarlo en el primer comentario de este vídeo para que vosotros lo podáis descargar y podamos ejecutarlo correctamente, y de esta manera deshabilitar por completo ya el Windows Defender en nuestro ordenador. Por cierto, dejar un comentario también, ya de que estáis de paso, podéis dejar un comentario si os está gustando el vídeo, podéis dejar también vuestras impresiones, o podéis darle un superlike. En este caso, vamos a darle a download, a autoruns, a autoruns, SC, ¿Vale? Vamos a darle, se nos va a descargar este zip de aquí, lo voy a abrir en la carpeta, lo voy a extraer, por ejemplo, yo que sé, al escritorio, ¿Vale? Directamente. Una vez lo tenemos en el escritorio, le voy a dar, pues, botón derecho del ratón, extraer aquí, y como veis, se envía abierto todo esto aquí en el escritorio. También podéis crear una carpeta que se llame, pues, autorun y poder extraerlo ahí, ¿Vale? Pues, vamos a hacerlo así, porque a lo mejor lo tenemos todo más organizado. Vamos a moverlo a la carpetita, la abrimos, y básicamente, el autorun es una aplicación que nos proporciona, en este caso, Windows diez, para que te la puedas descargar totalmente gratuita, y de esta manera, podremos gestionar las aplicaciones que se inician automáticamente, cuando enciendes tu ordenador, y de esta manera, controlar el Windows, que ya es el último paso de todos. Vamos a irnos a la parte de autoruns, vamos a hacer clic con el botón derecho, vamos a darle a ejecutar como administrador, nos dice, esta es la licencia, aceptamos la licencia, y se nos va a abrir esta ventanita de aquí, que lo voy a hacer en pantalla completa, y nos vamos a ir a la parte de servicios que encontramos aquí, ¿Vale? En services. Y vamos a esperar a que se nos carguen absolutamente todos. En este caso, a mí ya se me ha encargado, pero tú, espera a que se te carguen todos. Y una vez se nos han cargado todos los servicios, que aquí los tenemos, ¿Vale? Nos vamos a ir a la parte de options, y vamos a hacer clic en Hide Windows Entries, porque aquí los está escondiendo, nosotros vamos a mostrarlos, ¿Vale? Todos aquellos servicios de Windows que se estaban escondiendo. Y ahora, en la parte de filtros, aquí arriba, vamos a escribir la palabra defender, de defensor, ¿Vale? De Windows Defender. Y una vez nos aparecen estos de aquí, vamos a tener que destacar estas dos opciones que nos aparecen aquí, WD en SVC, WinDefend, y si os aparece también la opción de pues también la desactiváis. A mí me viene muy bien que me vaya a ocurrir lo que me va a ocurrir, porque en este caso, mira, voy a intentar desactivarla, y veis que me aparece un error diciendo que tengo acceso denegado. Bueno, pues, si habéis conseguido desactivarlas, básicamente, reiniciáis vuestra computadora, vuestro ordenador, volvéis a comprobar que estén desactivadas, y ya tendréis desactivado Windows Defender por completo. Si os aparece el acceso denegado, os aparece este error, no os preocupéis, porque vamos a ir ahora mismo a ver la solución a este último problema. A mí me ha venido muy bien que me haya ocurrido, porque de esta manera os lo enseño a vosotros también. Lo que hacemos directamente es cerrar esto de aquí, vamos a cerrar también esto de aquí, del autorán, lo voy a dejar por aquí arriba, y lo que vamos a hacer es irnos a esta página de aquí para descargarnos el y os lo dejo también en el primer comentario de este vídeo para que os lo podáis descargar. En este caso, nos descargamos la versión uno punto uno, le damos a download, ¿vale? Aquí se nos descarga el punto exe, lo abrimos para ejecutarlo e instalarlo correctamente, le damos a siguiente, aceptamos, aceptamos e instalamos, le damos a siguiente para que cree nuestra carpeta, le damos a que cree un icono en el escritorio, bueno, yo no lo voy a seleccionar, ¿vale? Tampoco quiero agregarlo a favoritos, le damos a siguiente, y ya esperamos a que se acabe de instalar, que es muy rápido. Vamos a desactivar estas dos de aquí, vamos a finalizar, y ya tendríamos esto instalado. Ahora, lo que nosotros hacemos es abrir el administrador de tareas directamente, nos vamos a abrir la de antimalware services, que la tenemos, pues, por aquí, aquí la tenemos, hacemos clic con el botón derecho, nos vamos a ir a abrir ubicación del archivo, ¿vale? Para encontrar esta de aquí, y ahora lo que nosotros vamos a hacer es botón derecho sobre el MS, MP, ENG, ¿vale? Y nosotros vamos a darle a Iobit Unlocker, y a nosotros se nos abrirá esta pestaña, te va a dar la opción de instalar una nueva versión, decimos que no, y aquí, donde nos pone el MS, MP, ENG punto exe, vamos a poner, unlock and delete, ¿vale? I will delete the file folder permanently continue, sí, vamos a aceptarlo, le damos a exit, ya no nos aparecerá aquí, el antimalware executable, podemos cerrar esto de aquí, y en el administrador de tareas, ya no nos aparece más esta opción. Y también es importante saber que cuando actualicemos Windows diez, en cualquier otra actualización que salga, puede que el servicio nos vuelva a aparecer, tendréis que volver a proceder con este con este tutorial que os acabo de hacer para volver a desactivarlo. Dicho esto, hemos conseguido desactivar el Windows Defender por completo. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Windows, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que me haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chau! 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 ¡Suscríbete!